¡Hola! Bienvenidos a la receta de Petri. Hoy, antes que nada, voy a saludar a Minor Armas y Cocinando para los Peques. Un saludo y muchas gracias por vuestro apoyo. Hoy voy a hacer una receta de rosquetes, que es muy típica de esta fecha. Y está riquísimo. Y mirad con que poquitos ingredientes vamos a hacer la receta de los rosquetes. Vamos a necesitar 350 gramos de harina de trigo, 125 gramos de azúcar, 2 huevos, la ralladura de un limón no muy gordo, minuito, 90 mililitros de aceite, aceite suave, 1 cucharadita de canela y un sobre de levadura química, que son 16 gramos. Bueno, pues lo primero vamos a echar los huevos en el bol y los vamos a batir. Ahora le echamos la ralladura de limón, la cucharadita de canela, y la levadura. Y también echamos el aceite, que lo vamos a dejar de ser el transporte. Y ya está. la cocina. Juntos. Sigue. Convertido. Régalizando. Y ya está. Que lo primero nos haamos. Y ya está. Vamos a hacer la carrera de pesquisa. Podemos sacar del bol, echamos en la encimera o en la superficie donde se vaya a trabajar, echamos una poquita de harina, la sacamos y amasamos durante dos o tres minutos. Yo creo que con esta harina es suficiente, si veis que se pega mucho, por lo mismo, esa y una poquita más, que se puede sustituir el ingrediente de la radiadura de limón, se puede sustituir por el de naranja. Cuando ya hemos amasado dos o tres minutos, hacemos un rollo largo. Vamos cortando, uno a uno lo vamos poniendo en un plato, más o menos doce trozo tienen que salir. Ahora vamos cogiendo los trocitos, los vamos enrollando y dándole forma de rosquetitos del tamaño. Si es posible, los hacemos todos por igual, para que se cosan todos a la misma vez. Y los vamos poniendo en la bandeja de horno con el papel de hornear. Con una pequeña separación. Y mientras vamos haciendo los rosquetes, ponemos el horno a precalentar a 180 grados arriba y abajo. Y vamos a hornear la primera bandeja. Vamos a hornearlo 20 minutos a 160 grados por arriba y por abajo. Como veis, me han salido 12 rosquetes. El tiempo de horneado va a depender de vuestro horno y de lo grande que lo hagáis. Estos están ya, los vamos a enfriar, los vamos a poner a enfriar en la rejilla. Mirad, mirad que rico. Vamos. Y uno lo que hay en la caza, que bien huele. Pues mirad como os ha quedado esta receta de rosquete. Es una receta muy tradicional que se hace en esta fecha. Y están riquísimos. Os animo a que los hagáis. De verdad que están riquísimos. Pues nada, os animo a que se suscribáis. A darle me gusta. A que lo compartáis con vuestras amistades, vuestros familiares. Y ahora vamos a probar. Mirad, y ahora los voy a probar. ¡Mmm! 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 nenos, muy arronquismos. Así que animad y hacedlo. Y ya nos vemos en el próximo vídeo. ¡Ciao! ¡Cuidado mucho! ¡Ciao! ¡Gracias!